Por las calles, ruleteando, navegando, bien zumbado Doble vaso, bien ladeado, bien tumbado, siempre ando Soy un morro, bien calmado, al relajo, aquí ando Arbolito, me destrampo, camaradas, festejando No sé lo que quieran saber Ando en lo chueco, ando bien San Judas me cuida muy bien Un saludo para el de la B, la J y a toda la clica el arbolito Tiro fiesta, bien tranquilo, calmadito, me despisto En mi carro, chicoteado, frente en alto, bien cuidado Por las calles, de la gloria, por mi compa, hay historia Amigos falsos no quiero ver Son muy contados, chequele bien Mi amigo el diablo me cuida 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 bien